Voy a hacerme la partida solamente con la M4, gente Chinga ese nombre Ay, no, 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 no Aguanta, culo Ay, ya te vi No lo veo, no se ve No se renderiza tan lejos Saca el Free Fire, dice Pues a huevo, güey, pinche Free Fire Es lo que rifa el día de hoy A toda madre, dice, y tú también, güey, nada más que Pues ayer me cayó mal un pinche Hot Dog Que me chingué, güey Y me andaba dando chorro, güey Ya andamos mejor, ¿sí o no? La sinceridad, ¿verdad? Ese juego está muy fácil, ¿no, dice? Esas cosas, relay No, güey No, no, relay No, no es fácil Fíjate que Depende, güey De modo clasificatoria, güey Se pone más trica la raza, güey Voy a hacerme la partida Solamente con la M4, gente Chinga su mano Hijo de la, güey Great, ¿cómo estás? Eh, I'm fine, güey Where are you from, güey Es muy easy Palazza R Si se dieron cuenta de lo del Rubius Lo de que le donó un niño, güey De... Que le robó la tarjeta a sus jefes, güey Simón ¿Y qué pasó, güey? ¿Habló con sus jefes o algo? El Rubius, yo no sé qué pedo, güey Pero... Es que ni siquiera vi su video, güey Pero me metí a su stream un rato Y toda la raza, güey Hablando de un tal Morrito Alex, güey Que... Que no sé qué chingados traen ahí, güey La chingada Me tiene una mierda Hijo de la chinga Che, boludo Agarrar distancia, güey Porque con la M4 Hay que ponerse el tiro No mames El morro sacó el dinero de... Creo que le robó la tarjeta a sus papás, güey Y lo banió al Rubius Creo que eso sí es un hecho, güey De que lo banió al Rubius, güey De su stream A lo mejor no puso esa parte Para ganar más visitas, pero... Según eso, al final Fue todo un pinche fraude del morrito Que le robó la tarjeta a sus jefes No tendrá dinero hasta la universidad, dice Neta, güey Pero qué verga, güey No mames Imagínate Me quiere matar con el pinche hacha El culero Hijo de la verga A chingar su madre Mi compadre ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué rollo? ¿Se va a armar o no se va a armar? Ese botiquín, güey Pared glú Chingar su madre ¿Vale a la cena? Era hacker Na mames El pinche hacker Ese morrito de hacker Tenía los pelos, güey La verga Los pinches pelos Tenía de hacker Ese güey Le robó la tarjeta a sus jefes Y ya se acabó Toda la chingada A muchos streamers Les había donado Sí, güey Le robó la tarjeta a sus jefes No, güey Para hackear Twitch, güey Na mames, güey ¿Te imaginas? A menos que haya usado Una tarjeta fake Algo así, güey Es muy raro Pero según yo Ese tipo de métodos De piratear pinches tarjetas De la chingada, güey No sirve con los bits, güey Solamente sirve Servía Con las primes, güey Pero con bits, no No, pobres jefes, güey No, no, no Decepcionados, no, güey Lo que sigue Imagínate su dinero, güey 428 mil bits, güey Eso es equivalente A casi 5 mil dólares, güey Casi 100 mil pesos, güey Con eso pagan Una universidad Bien chingona, güey Para su hijo, güey Yo digo Ese morrito Se va a quedar en la calle, güey O sea, no mames Decepcionado Mis huevos, güey Decepcionado esta, güey No mames Ese morrito Lo van a dejar viviendo En la calle, mijo Let's go 12 mil dólares En total, güey Todo lo que gastó Holy shit Me hubiera donado a mí, no De una vez A la verga Visitas gratis, mijo Y unos cuantos dólares Estamos bien con la partida Le va a regalar la tarjeta A la verga Yo hacía cuentas de Netflix Y de todo No, no, no Las alts Las famosísimas alts Eda Eda Que te dejaban de funcionar A los tres días Eh, güey Si te los donaba a ti Si se los devolvería A sus padres Sí, güey Sí, 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 güey Porque aparte el dinero Que me llega a mí Le llega a mi mamá, güey Entonces Ella me diría Devuélveselo No seas malo Pero su papá puede hacer Para que le regresen su dinero Para que le regrese su dinero Ya murió Dice No sé, güey Tendría que abrir una disputa Bien cabrona, güey Sería Una mamada Bien difícil, güey Estaría muy difícil, güey Pero De alguna manera Eh, podrían llegar a un acuerdo Pero tendría que ver Tendría que estar ahí El Rubius Tendría que estar Twitch Tendría que estar Yo que sé Paypal O lo que haya usado Para pagar Y sería un pedo Ope, güey Pinche desmadre Qué hueva No sé qué prefieran, güey Gastar Invertir un chingo de tiempo En buscar una manera De que les devuelvan ese dinero No, pero Es que la única La manera Sería hablar con sus jefes, güey O sea, sería hablar con el Rubius Directamente y ya, ¿no? Sabes, el Rubius Sería una manera más fácil, güey Nada más le dicen al Rubius Eh, pues la verdad Es que fue dinero fake No sé si me puedas depositar El dinero que te donamos A Paypal y ya Y si Rubius tiene, pues Es consciente de lo que pasó Pues sin pedo Se lo va a devolver el dinero, ¿no? Como un pago directo a Paypal y ya Y ya no tiene que hacer Tanto desmadre Ahí la cosa sería Que hablaran los papás Con el Rubius, güey Y ya Pero, pues, no mames O sea Por culpa del morrito Está medio Medio cabrón, güey Qué chingado Está medio cabrón Eso del morrito, güey ¿Eras por el follow? Nada más, qué pedo te dice Ah, sí, es que es por el dinastir Ah, pero no te creas, güey No sería tanto pedo Nada más es que hablen con el Rubius Y ya, güey Pero para comunicarse con el Rubius Es el problema, güey Para llegar a Comunicarse con este güey Pues no mames Para que se acabe Pero bueno O sea, a ver qué habrá pasado O sea, a ver qué habrá pasado O sea, a ver qué ¡Eeeeh! ¿Dónde está? ¡Chabón! ¡Bórrale! Uy, tengo buenos kits, güey Ay, no mames No sé dónde me está disparando ¡Chaval! Eh, can we play together ¿Alguien le puede decir a Fatmiro en English? ¿Cómo le hace para agregarme? ¿O le dice mi idea ahí? ¿Por qué no le ganaste más? Pensaron que somos pobres Pues son muy ricos Ah, sí, güey O sea, güey Es que si fue tarjeta de crédito Pues esa madre nada más Nada más es una pinche deuda Bien cabrona que les va a quedar, güey No sé si haya sido de débito O de crédito, güey Pero si era de crédito Ya valieron un chistito Ah, pero follow X, 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 X de perfección ¿No querrás el señor Duolingo? Sí, güey, pero pues No se me da hueva, güey My name is Reckans You can add me You want Pero luego les digo No me entienden, güey Les digo, les digo, les digo Y le repito, güey Y no me No me entienden, güey O me ignoran This is my ID Fatmiro Over my head Yeah Pero el dios de Duolingo Ah, no mames Desapareció Eso, chaval Bueno, vamos a seguir Nos moviendo Eh, muchas gracias Por el host Foxy Killer Eh Bienvenidos a los que vengan De parte de Foxy Espero que se les haya pasado Muy bien en su stream Y pues bienvenidos Espero que se encuentren De lo mejor Muchas gracias Foxy Por el super host, hermano Ay, no, 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 no Eh Aguanta, culo Ay, ya te vi No lo veo No se ve No se renderiza tan lejos Ok, gente Vamos a darle Uy, baby Ok, let's go Andamos haciendo el reto Solo M4, gente Ahí le vamos dando Creo que sí se arma la win Vamos a ver si tenía healing O paredes glue Y pues hay neat ¿Qué tal te pareció El traje de águila blanca? Eh, ah, fíjate que Sí, vi que habían puesto Un nuevo traje Pero Pero se ve Se ve chido Se ve chido No, ahorita Pero está caro, ¿no? Serás por el follow Foxy Bienvenido, compa Serás, hermano Por el host Por el follow, compa ¿Qué andabas jugando En tu stream? Eh, Free Fire, brother Y el El loot de Del vaso que maté Creo que está por acá I don't know What is going on My boy Yo I don't know What is going on My boy Yo ya lo compré Dice Lo ¿Cómo se llama? Oye, creo que está, güey ¿O qué es eso? Ah, no, ¿verdad? No, pues no sé ¿Dónde quedó el loot Del otro, güey? Eh, ya lo Entonces ya lo compraste ¿Y cuánto ¿Y cuánto te costó, güey? Como mil, mil diamantes, ¿no? Creo Uy, chaval Pobrecilla No, no lo tirando el, compa ¿O qué? Ah, sí, mira Aquí estaba el loot Uy, aquí estaba el loot, man Solo M4 Oh my god, man Ay, no No Otra vez Ay, no, amigo Tengo que tirar más Es difícil lootear aquí, man Ah, no, chavón Correle No quiero que me den headshot, man Ahí está Gracias 700 con cupones de descuento Uy, nice Uy, aquí lo tengo, man Sí, hay un vato ahí escondido, man Ya te vi No Güey, no, no, no No, no, no Oh my god Uy, tiraron ahí Un suministro Un loot ¿Estás por el follow, Darwin? ¿Ese es un vato? No Uy, chavón Vale, muerto ¿Y el otro dónde se fue, man? Güey, bien esta cosa, gente A ver si tenemos Vamos a ver si Si tenía algo o no No, no, creo que Uy, paredes blue, güey Nice Nice, nice Tenía paredes blue, güey Perfecto ¿Estás jugando en PC? Sí, güey Uy, no No, 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 no Ok Yey, yey, gente ¿Estás jugando en PC?